Y llegamos al momento del magazine donde nuestros sentidos saben que ocurrirán cosas bonitas. Pues en este caso es el momento del lenguaje universal, la música. Y lo hacemos con una teldense que sigue con tesón y mucho amor, haciendo lo que ya adelantaba en su primer trabajo discográfico, con tan solo 11 añitos, Mi primer sueño. Un sueño que poco a poco está viendo realizarse. Hoy nos acompaña nuevamente Celia Jiménez. Bienvenida Celia. Muchas gracias, un placer estar aquí. Bueno, Celia Jiménez que grababa su primer disco con tan solo 11 años, con tema de su autoría. Y que también empezó en el coro de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria hasta los 17 años. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué Celia de niña tenía tan claro que lo suyo era el mundo de la música? Bueno, yo creo que desde muy pequeñita mis padres me han inculcado la música, sobre todo mi madre que es una melómena total. Y bueno, yo creo que aparte de por ella y aparte porque yo no puedo vivir sin música, pues creo que fue por eso que seguí este camino. Y desde ese momento pues no he podido separarme más de los escenarios. Sabemos Celia que aparte de la música que adoras, existen unas personas que para ti han sido y son santo y señas de tu vida. Tú hablas de tu madre, tus padres. Ellos, ¿qué papel han jugado y juegan en tu día a día? Sin duda primordial. La verdad es que mis padres son los que me apoyan, los que están día a día ahí diciéndome Celia por este camino o Celia no va bien o Celia. Están siempre ahí. Si es verdad que ya estoy con mi propio estilo, con mi propio camino, pero ellos siempre me intentan dirigir si voy mal. Así que para ellos, para mí ellos son súper importantes en mi vida. Y como ven, nuestra invitada de hoy, mientras consigue su sueño, no ha dejado de hacer los deberes de su preparación académica. Estaba cursando en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Educación Primaria y en el Conservatorio de la Isla Especialización de Canto. ¿Cómo van esos estudios, Celia? Pues la verdad es que muy bien, muy contenta porque ya estoy en mi último año, tanto en las dos carreras, es decir, en el conservatorio y en la universidad. Y muy contenta de ver qué tal este año. Y hemos visto cómo últimamente coqueteas con el piano, con la guitarra, vamos, que tú estás preparada para lo que venga, ¿no? Bueno, lo intento y la verdad es que siendo un músico, pues me gustaría tocar todos los instrumentos posibles, pero piano y guitarra por ahora van bien. Y nosotros vamos a pasar de la palabra a los hechos, vamos a ver un vídeo donde interpretas un tema, tanto al Cristo Canario al piano. Adelante vídeo. Adelante vídeo. Bueno, este era un vídeo de una actuación de Gloria Gaynor, de I Will Survive, también maravillosa. Y bueno, estas son las cosas del directo. También tenemos otro vídeo donde le cantas a la Virgen del Carmen y te vemos en el popular barrio capitalino de la Isleta. ¿Cómo surge esta invitación, Celia? Bueno, yo desde que tenía 17 años empecé a cantar a la Virgen del Carmen a través de Moisés, un pintor espectacular. Y a través también de Rubén, un amigo para mí incondicional. Y pues gracias a ellos que me prestaron la azotea para poder cantar a la Virgen, pues fue que desde a partir de ese momento, pues no he querido no fallar todos esos años. Y bueno, pues ahí estamos. Vemos si quieres el vídeo de la Virgen del Carmen. Madrecita del Carmen, madre de los marineros. Y donde tienes un muy interesante camino realizado es en las redes sociales con tu club de fans, que por cierto atiendes muy bien. Ellos no desaprovechan pues para colgar vídeos, cualquier acto público de su artista. Y hemos visto últimamente una boda donde cantaste y lo último que hemos visto y creemos que te volviste a lucir también, que fue en Agüime. Donde ahí, bueno, tienes en las redes sociales un vídeo de cartel personal, donde no cuenta con la gran calidad, pero si no te vas a ver la gran voz y dominio de lo que sabes hacer en un escenario. Y bueno, vamos llegando nosotros ya al final de esta entrevista. Y Soraya, si quieres... Sí, ya solamente darte las gracias porque nuestra Celia Jiménez, una voz importante en el mostrador de Ezequiel López. Gracias por venir y a seguir divirtiéndote. Muchas gracias. Bueno, para mí es un placer estar aquí. Eso sí, antes de marcharte, por favor, cántanos un poquito. Sí, claro. Bueno, la canción que voy a interpretar ahora a capela es un tema que voy a sacar dentro de muy poco y espero que les guste. Dicen que por las noches ella llorando siempre estaba, por culpa de un hombre que la engañaba y la maltrataba, pero un día decidió ser libre y abrir sus alas para demostrarle al mundo que ella no vale menos que nadie. Dicen que por las noches ella no llora, ella no llora, ella no llora, ella no llora. Dicen que por las noches ya no estás sola, ya no estás sola, ya no estás sola. Muchísimas gracias, Celia, precioso. Qué bonito. Muchísimas gracias. Esperamos verte pronto. Y bueno, nosotros ya nos vamos despidiendo. Próximamente sí comentarles que tendremos aquí a Nira Fierro, a Onalia Bueno. Y en la otra tienda vuelve la farmacéutica Elena Angulo. Y también vienen Angelía y Yoriel. Ya saben, el próximo jueves a las 7 de la tarde y damos paso a los agradecimientos. Sí, nosotras ya nos despedimos. No sin antes agradecer también a nuestros colaboradores Nick Canaria, Bodega Hinojo, Daydream Software, AG Publicidad y Teleactualidad. Y también, como no, a todos ustedes. Ya saben, el próximo jueves a las 7 de la tarde... ¡Nos vemos las caras!